El país se está acercando a los 2 millones de quintales de frijol en exportación, que generará más de 100 millones de dólares en divisas al país, explican productores. Ya hace varios años ha tenido un crecimiento importante, más o menos ha crecido entre un 4 y un 6% cada ciclo agrícola, y en esto influye mucho que es un producto ya de exportación, no solo de consumo nacional, además de que el frijol de Nicaragua es bien valorado en los mercados internacionales por su calidad. Aquí hablamos de frijol rojo. Frijol negro casi no se produce en el país porque no tiene mercado a nivel nacional. Es un producto netamente de exportación, entonces el productor prefiere sembrar frijol rojo. El precio de exportación, ya incluidos los costos de exportación, puesto ya en los otros mercados, puede andar alrededor de 65 dólares por quintal. El consumo nacional de este producto se estima que es de unos 235 mil quintales de frijoles por mes. Cuando hablamos de millón y medio de producción, estamos hablando de que vamos a tener inventario hasta la salida del otro ciclo agrícola, el cual inicia la siembra, ya se inició la siembra de Apante, que es el tercer ciclo agrícola aquí en el país, y esta cosecha estará saliendo a mediados de marzo, entre mediados de marzo y mediados de abril. La cosecha de Apante normalmente no tiene muchos problemas porque se da en las zonas húmedas del país, entonces no presenta problemas de falta de lluvia, y la presencia de plagas y enfermedades es poca. Los productores casi no utilizan insumos en este tercer ciclo, era porque se siembra de manera tradicional, al espeque y al boleo, básicamente. Noticias 12, Darlen Tellez